Advertencia, este contenido es comedia, todo lo que veas aquí es ficticio, nada es real. La única intención es hacer reír a grandes y a chicos, muchas gracias. A ver, buitre, usted atrapó a ese sapo que estaba hablando de nosotros. ¿Qué patrón? Lo atrapé, ahí lo tengo amarrado. Pase patrón, pase. Buenas. ¿Quién es? El patrón. Pase adelante, pase, pase. ¿Se cree este? ¿Se cree chistoso? No, patrón. No me hagan nada. Por el sapo, porque usted estaba hablando a la tombería. No, patrón, yo no he dicho nada, se lo juro que no he dicho nada. No he dicho nada. ¿Qué fue lo que usted le dijo? No le he dicho nada, patrón, no le he dicho nada. ¿No le digo nada? No, nada, no le he dicho nada. Bien, este sapo no va a hablar, buitre, así que de una. Ahoguelo, ahoguelo, ahoguelo. Ahoguelo, patrón. Ahoguelo. No, patrón. Buitre va a usar el agua para ahogarlo. No se tiene ni que es la rata. ¿Qué pasó, patrón? Con agua, señor, ahoguelo con agua. Vaya, con agua, con agua. ¿Para qué saca a su perro? Aguando. Esa tortura es muy fuerte. Ahora vas a ver. Voy a ahogar. No, patrón. Aguando. Aguando, patrón. Yo tengo miedo al agua. A mi ahogo. A mi ahogo. Ya, y no va. ¿Por qué lloras, señor? ¿Por qué lloras? Lloro para desahogarme. Ah, chistoso, ¿se cree? ¡Cállese, buitre! ¡No, patrón, patrón! ¡No, patrón, patrón, patrón! ¿Qué pasó, patrón? Espere, espere, espere. ¿Qué pasó? A ver... Verifique, toque el pulso. Patrón, se fue. ¿Se fue? Se fue, patrón. ¿Quedó? Ahí quedó. ¿Qué le vamos a hacer? Espere, 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 patrón, un poquito. Mi alarma era. Ahora sí, patrón. No, yo sí lo mato. No, patrón, no, no, no. No, patrón, no. No, por favor, patrón, no me mate todavía. ¿Una tortura más? No, patrón. ¿Una tortura más? Sí, una tortura más, buitre. Una tortura más, patrón. Sí, una más, una más. ¿Una tortura más, patrón? Sí, yo hablo. Una tortura más y dos, patrón. Ya, listo. Se lo seque, se lo seque. En esta tortura, sí, este muchacho va a hablar. Patrón, acá lo salpicó, tengo agüita. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es esto? De mi suegra, patrón. De su suegra. Sí, sí. ¿Vos te da cochinada, Dios? No, patrón. No sé qué ratito está. La abuela. Una tortura más, patrón. Listo. Patrón, no. A ver. Tranquilo, hijo. Dígame. ¿Qué fue lo que usted le dijo a la tombería, señor? Yo no le dije nada. Se lo juro, patrón, que no le dije nada. ¿No le dijo nada? No le dije nada, patrón. Bueno. No quiere hablar, entonces no me queda hacer una tortura berraca. No, patrón. Déjalo. Patrón, patrón, yo no sé. ¿Qué va a hacer, patrón? No, patrón. No. Mis hijos. Sí. Mis hijos, patrón. Mis hijos. Los cinco dedos de furia. No, patrón. No, patrón. No, patrón. No, patrón. El maroncito encima. El maroncito de mi hijo. Patrón, buitre, ayúdame. Patrón, falta uno. Falta uno. Falta uno. Encarguese. Tú no, buitre. Tú no, buitre. Tú no, buitre. Tú no, buitre. Buitre. Buitre, espera para grande. Eras niña, creo. Ya. Mis hijos. Ahora sí, a ver. Vamos a ver si con eso usted aprendió una lección. Mis hijos, patrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo? ¿Qué? Usted le dijo a la tombería. No le dije nada, se lo juro, patrón. Bueno, no hay otra. No. No quiere hablar. Me encargo, patrón. No, patrón, patrón, patrón. No, patrón, patrón. Espere, espere. ¿Qué pasó? La mercadería es nueva. A que se lo probar. A que se lo probar. ¿La mercadería? Sí, patrón. Muy bien, que lo pruebe, ¿no? A que se lo probar. Listo, listo. Patrón. Tráigame la mercadería de Perú, señor. Falta, patrón. Ese es de Perú. Gente. De Perú. De Perú. Patrón, no. 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 A ver. Vamos a ver. Dígame. ¿Qué sientes? No siento nada. ¿No sientes nada? No siento nada. Tráigame la mercadería de Estados Unidos. Estados Unidos, patrón. Ese es Berraca. Espere. Ese es más fuerte. Ese es más fuerte. Ese es más fuerte, eh. Sí es. Con este va a hablar. Listo. Ese es mercadería de Estados Unidos. Es muy buena, patrón. A ver. Dígame. ¿Qué sientes? No siento nada. ¿No sientes nada? No siento nada. Qué raro. Ahora sí. Con esta no hay pierde, amigo. Tráigame mi mercadería. Mercadería de Colombia. ¿De Colombia, patrón? Esa es la más Berraca, señor. Otra, ahorita es la mejor. De Colombia. De Colombia, patrón. Ahora sí. A ver, hágale. Ahorita va a hablar. ¿Qué sientes? No siento nada. Qué raro. Porque mira, le he dado la mercadería de Perú. No sientes nada. La mercadería de Estados Unidos. No sientes nada. La mercadería de Colombia. Tampoco sientes nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no sientes nada? No siento. No siento mis piernas. No siento mis brazos. No siento mis lenguas. No siento nada. Vájala, vájala, vájala. Quedó más duro que poto de muñeca. Le engañé, peloco joda. Jajaja, y volteate. No.